Llevan muchos años en el terreno de juego, desde el primer momento en que arribaron a esta comunidad, se ganaron al público, se han llevado varias victorias, se han llevado varias copas en esta comunidad. Hoy aquí presentes con un uniforme de color negro, con vistos rojos, y una comunidad visitante, desde la Sierra Juárez, también que los hemos participado en la Copa Benito Juárez. Está con nosotros, de uniforme verde, el equipo de Latubi. Fuertes los aplausos para estos dos grandes equipos. Señoras y señores, esta es la gran final femenil. Fuertes los aplausos públicos, que se escuche el ánimo para las mujeres. Y vamos a iniciar la contienda, en estos momentos, entre el equipo de Condoy y el equipo de Latubi. Vamos a ver, el equipo de Condoy tiene el invicto. Vamos a ver qué va a pasar. Y arranca el primer rebote para el equipo de Condoy. La número 7, la número 15, con el esférico. A las 5, de ganchito tirando. No consigue nada. La pelota ahora para el equipo de Latubi. Viene rápidamente. 12, 12 con la pelota. Ahí, pase filtrado, bajo la tabla. Tira y no consigue nada. Y viene ahora rápidamente el equipo de Condoy. Y las mujeres también. En el básquetbol, la número 7, 7. Filtradito la 15. Y en sexta. Dos puntos. Los dos primeros del encuentro. A favor del equipo de Condoy. Viene ahora Latubi, la número 12. 12, controlando, buscan. El marcaje, esa es muy fuerte. La ofensiva, la número 9, busca. Prefieren sacarla. Y Condoy con el esférico. 5, 5, frena. ¿A quién se la va a dar? Se la da su compañera a la 9. Prefieren, no. Amaga, se la da a las 7. 7, Amaga, busca el primero. Tira de media distancia. Nada. La pelota para el equipo de Condoy. La número 9. 9, busca. Se la da a las 15. 9, de larga distancia. Cerca al balazo. Y remata la número 5. Y en sexta. Dos puntos más para el equipo de Condoy. Que se pone 4 a 0 hasta estos momentos. Latubi con el esférico. La número 12. Bombeadita a la número 13. 13, viene. La tiene la número 10. 10 para el tiro. Él con el esférico busca. No la dejan tirar, la bloquean. Bajan, dice aquí, donde más. Latubi busca. Y antes, dice el árbitro. Fuera. La pelota es para el equipo de Condoy. Viene ahora la número 9 con el esférico. 9, hasta el otro extremo. La número 7. Busca entre una, dos. Siltradito. De ganchito del lanzamiento dentro del área. No consigue nada. Latubi con el esférico. Y... Condoy. Y... La número 9. 9. Busca entre una, dos. Tira. Y nada. Hay un remate de la número 12. Y el árbitro dice... Antes, falta de la número 9. Hay dos en la línea. A favor del equipo de Condoy. La número 12 va a ir a la línea. Y vamos a ver qué hace. Primer lanzamiento. No hay nada. Vamos a ver el segundo. Se prepara esa número 12. Y... Tampoco. Todavía tienen frío. Así que vamos a ver más adelante. Viene el equipo de Latubi. Número 12. 12. Intercepto es Condoy. Y se encarrera. Se la hace con la 9. La 9. Busca el tributo de ganchito. No consigue nada. La pelota para Latubi. Le vuelven a hacer doble equipo. Y Condoy tiene la pelota. Su compañera. La número 5. 5. Prefiere tranquilizar. Aquí se la da la 7. 7 de media distancia. Y nada. La pelota en el aire para Latubi. Y prefieren controlar tranquilamente. La número 12. 12 con la pelota. La 12 busca. Casi pierde el esférico. Vamos a ver. El equipo de Latubi. La número 12. Y está en el tiro. La 12. Tranquilamente. Busca el espacio. Se la hace compañera. Intercepta Condoy. Y rápidamente. La 9. 9. Ya no se pudieron entender. Se fue demasiado largo. Este esférico. Y parece que se concede un minuto de tiempo. Para el equipo de Condoy. Nando. El encuentro está iniciando. Así es señoras y señores. Vamos a mandar saludos ahí. Talvis Multimedios. Que está en vivo. Totalmente. Comandados por el amigo Eliel. También César. Que estuvo ahí. Los Ángeles California. ¿Verdad carnal? Ángeles California. Sí señor. Ahí echando rap. Allá. Ángeles. Órale. Vamos a mandar saludos también a la gente que está allá. El primo Pepe. Al promo. Que también está de ese lado. A ver si nos escuchan de ese lado. Lado. Enfrente. Órale. Pues vamos a ver. Cómo nos repara este partido. La Tubi. Uniforme verde y blanco. Campeonas de la Copa Juárez. No vinieron. Dos jugadoras. Sí reconocemos. El cual a cuatro. Sí. La zurdita. No consigue nada. Recupera. Allá. La. Número 15. 15. A la 7. 7. 7. De Condoy. Uniforme rojo y azul. 15. 15. A la 12. Una de 3. Nada. Recupera la número 12. Adentro. Ay, ay, ay. Se sigue despegando. Condoy. 6. A 0. Órale. La Tubi. La número 12. La número 12. Vamos a ver qué hace la número 12 de la Tubi. Vemos a la 4. La 4. La zurdita se va. Hay una buena defensiva por parte de Condoy. La 12. La 12. A la 7. 7. 7. Cruzando en la media cancha. Un pase chévere. Y adentro. Y se deja escuchar la banda. ¿De dónde es la banda? Hay que nos indiquen. La 12. Sí, señor. La 12. La 5. La 9. La 9. ¿A quién? A la capitana. Ahí adentro. Ahí, ahí, ahí. Estas muchachonas. Están. Hay un tiempo cuando se pueda por parte de... Cuando haya chance, señoras y señores. Árbitros, por favorcito. Cuando haya chance. Una falta de la número siguiente. Sí, señor. Ahí está el tiempo. De volada. Micrófonos al amigo Lau. Adelante. Y hoy nuevamente se enfrentan. El equipo de Condoy y la Tupi. La vimos. Los vimos ahí. Cuando se estaban enfrentando para el pase al Invicto. En ese momento, Condoy se llevó la victoria. El score 10-0. 10-0 con Condoy. Campeones de aquí. Bien. La número 12 de la Tupi haciendo su aportación para... Márden. Bien. La número 12 de la Tupi. Ayola aquí en la Vero. Vero, Ayola, Ayola. Encuentra a Ade al otro lado de la cancha. Ade ahí penetrando en su lanzamiento. No posible. Recupera aquí el tiempo. Fuera estamos pidiendo aquí. Para que pasen los donadores de los premios. En cual hace posible que se pueda realizar esta pieza. Adelante, amigo. Señores y señoras. En estos momentos. Viene arribando. A esta cancha. El señor ceferino Ramírez Antunes. Y si se pasa. La ciudadana Eva. Donador de premios. En volleyball. Baroni. Fuertes los aplausos, querido público. Para esta familia. Que con su granito de arena. Hace posible esta festividad. Es El señor jeferino. entendu. Ya me ha uno de los amigos. Te miran, Mi ha uno de los. ¡Gracias! 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 en esta falta la jugadora número 4 va a cobrarse esta ofrenda con dos tiros en el tiro de media está en su primera oportunidad hace lanzamiento efectivo ese lance 10 a 5 segunda oportunidad segunda posibilidad que tiene la jugadora número 4 en ese lanzamiento no consigue nada, recupera a quien el balón le pertenece hoy al equipo de Condoy Santa Cruz con el esférico y maneja Yola pasando ya la media cancha ha de pase picado a Vero a quien a la número 5 nueva integrante del equipo de Condoy en su larga distancia ese lanzamiento no consigue nada recupera a quien la número 3 a quien le comete la falta y la responsable de esta evaluación es la jugadora número 15 del equipo de Condoy Latubi por conducto ahí tranquilamente ahí jugando aquí del lado derecho de la cancha encuentra la número 10 a quien le comete una falta y la falta lo acaba de cometer la jugadora número 5 y es su primera falta personal Latubi con el saque a la número 13 a la 10 en su media vuelta aplicando la experiencia le saca una falta a la jugadora número 7 de Condoy quien en este momento ya está realizando su segunda falta personal la número 10 también hace rato la veíamos muy certera la número 10 que en varias ocasiones hacía tiros desde larga distancia y era muy efectiva segunda burlín que tiene la jugadora número 10 nada balón con quien balón de quien Condoy número 9 ahí Yola Yola busca encuentra Vero Vero Yola Yola al otro lado donde le gusta jugar Ade pase picado al número 7 Vero su media vuelta nada recupera quien con el esférico se queda el número 10 de Latubi ya tranquilizando las aguas buscando que sus compañeras ya tomen posición aquí en la parte ofensiva la número 4 Latubi a quien siendo presionada por la número 15 en contra la número 9 9 a quien antes hay una falta y de manera disciplinada respetuosa la número 12 dice yo yo soy la que hubiera esa falta ahí nuevamente pedimos para que paremos el tiempo señores árbitros paramos el tiempo y ahorita retornamos bien les parece que viene otro premio un tiempo fuera por parte de la mesa cuando faltan 5 segundos vamos a anunciar estamos dando un tiempo muerto para que se pueda hacer la presentación de los siguientes donadores no 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Fuentes los aplausos, estimado público. Gracias para estos señores que han hecho el sacrificio de apoyarnos con su donación económicamente para agradecer la festividad del Espíritu Santo 2019. Capitana de Agencia Dolores para llevarse aquí a la mesa. Ya está. Muy bien. Diez a seis el score en el primer tiempo. Reanudamos. Iniciamos este segundo tiempo. La jugadora número doce. De larga distancia en su lanzamiento. Nada. Ahí muy pendiente. Yola. Se queda con el esférico. Pase picado que le da ahí a su compañera. Ade. Ade. ¿A quién busca? Encuentra. Yola. Distribuye ese balón. La número siete. La número siete. En su disparo. Le faltó un poquito más de fuerza. Nuevamente ahí podemos salir número siete. Haciendo lanzamiento respectivo. Pero nada. Doce. La número doce. ¿A quién? Tiene la número cinco. Dos puntos más. Que va abonando para su equipo. La número cinco de Condoy. La número dos. La tuvi. Doce a seis. El score. En este inicio del segundo tiempo. La número doce ahí. Pivoteando. Tratando de quitarse ahí. La defensiva de Condoy. La número cuatro. La tuvi. Muy rápida. Muy aguerrida. Esta jugadora. Y ya la vimos en varias ocasiones. Que también cuando se desprende. Y mete. Velocidad. La verdad. Deja. A sus oponentes. Y aprovecha ese espacio. La número trece. De la tuvi. Dando indicaciones. Encuentra la número cuatro. Cuatro. Juegan aquí del lado derecho. De la cancha. La número cuatro. En larga distancia. Nada. Ade ahí. Quedándose con el esférico. Se la deja la moderada. De ese equipo que. Yola. A quien también. Inyecta velocidad. Encuentra la número cinco. Ahí a la capitana. Doce. Ade. Ade. A quien. Ayola. De larga distancia. En ese lanzamiento. Y es de tres puntos. Según las indicaciones que da. Ahí el señor. Árbitro. Adelante amigo. Próspero. Bien. Con un poquito de lluvia. Pero. Estamos. Contentos. En esta. En esta. Jornada de finales. Donde. Estamos. Llegando. A la cúspide. De este torneo. Así que damas y caballeros. Así estamos. Atestiguando. Los grandes partidos. Aquí. Si el equipo. Hoy ganara. Se queda como primer lugar. tarde. Pero. En dado caso. Que el equipo de la tubi. Remontara. Y saliera victorioso. En este partido. Habría. Un segundo partido. Ya que el equipo de Condoy. Hasta el momento. Es la campeona. Y Víctor. Ahí ya ingresó. La mascota. Cuenta la canasta. Antes. Escuchamos el silbatazo. La diferencia es de. Nueve puntos. Seis a quince. Falta. Sobre Vero. Sobre Vero. La más estirada. Del equipo de Condoy. Quien nos recuerda. Que. En los campeonatos. Este equipo de Condoy. Ha dado. Mucho. Mucho espectáculo. Con sus jugadas. Con sus tiros de tres. Ahora. Se está dando. Una medida de poder. Contra el equipo de. La tubi. Aunque la tubi. No encuentra. No encuentra. No encuentra. Por donde. Hacer daño. Contra el equipo de. Condoy. Bien. Me parece que vamos a. Cuenta la canasta. Un tiempo fuera. Por favor. Señor oficial. Señores oficiales. Ahí está. El equipo de la tubi. Viene ingresando. Otro. Otro premio. Gracias oficial. Un tiempo fuera. Vamos a darle. El espacio. Están. Arribando ya. Los donadores. Para que. Esto se vaya. Cerrando. Con broche. De oro. Se le vaya dando. Su toque. De finales. Un pensado. Un pensado. Un pensado. Deudiamo. La urla. Una растa. Un pensado. Una estada. O 좋아하는 un pensado. Mirasolina. El uno da details. Gracias por ver el video. 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 Para el tiro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada. Gracias por ver el video. Gracias.